El rector mayor llegaba a Santa Cruz la mañana del 20 de septiembre. Para recibirlo estaba el inspector, Padre Juan Pablo Zavala, acompañado de una representación de salucianos, miembros de la familia saluciana y de alumnos de los colegios. El recibimiento estuvo realizado por los mariachis. La primera etapa de su visita ha sido el Colegio de Mosto de Santa Cruz. Allí el Padre Chávez fue recibido por sones musicales interpretadas por la banda, un homenaje floral, el símbolo de las llaves del colegio y una placa en recuerdo de su visita a este establecimiento. Recorrió las instalaciones guiado por el Padre Director Luis Chamizo. La segunda jornada de su viaje sostuvo una reunión con el inspector, los miembros del Consejo Inspectorial y los directores de las comunidades salucianas. Posteriormente, en el Torpo de María Senadora, el rector presidió la celebración eucarística en memoria de San Mateo. Sus palabras dirigidas a los miembros de la familia saluciana presentes en la celebración. Puedo celebrar esta Eucaristía en el único día en que paso aquí en Santa Cruz con una familia salicera. Al final de la celebración se encontró en el policía del colegio de un bosco, con más de 3.000 jóvenes, estudiantes de las escuelas salicianas y alumnos de las escuelas populares. Aquí, el noveno sucesor de Don Bosco fue recibido con aplausos, cantos, intervención de la banda doméstica y números folclóricos. Compartió con los salesianos y miembros de la familia saliciana un agradable almuerzo y aprovechó la oportunidad para otorgar un reconocimiento a los 50 años de vida religiosa de algunos salesianos. Acompañado por el Padre Inspector, Padre Pascual visitó la obra Hogar Don Bosco. Ahí citó la famosa frase de Don Bosco. Son unos dragones y han probado el corazón. A primeras horas de la mañana del 22 de septiembre, el rector mayor tuvo el primer encuentro con los aspirantes, los novicios, los posnovicios y los estudiantes de teología, formadores y los salesianos de Cochabamba y Sucre, reunidos en la Casa de Retiros de Fátima. Y con ellos trató el tema de la vocación religiosa, presentándolo como un gran don y motivo de alegría para el salesiano. Es cuando se da cuenta que hay voluntariado pero no hay consagrado. Al final del encuentro presidió la Eucaristía, con la presencia de Monseñor Tito Solari, arzobispo de Cochabamba y los miembros de la familia salesiana. Cada uno de nosotros es una vocación fruto del Espíritu, y por lo tanto al servicio siempre del Espíritu. El almuerzo tuvo un carácter festivo y de familiaridad. En la oportunidad se otorgó una distinción a Monseñor Tito por sus 50 años de vida religiosa. En horas de la tarde el padre Pascual Chávez iba al encuentro de jóvenes que participaban del Campo Bosco, con la presencia de 7.000 personas y miembros de la familia salesiana reunidos en el estadio departamental. Fue recibido por el alcalde Gonzalo III y el prefecto del departamento Manfred, Reyes Villa. En este encuentro hacía mención de los retos que los jóvenes tienen para este nuevo milenio, y cómo ellos tienen que ser portadores de esperanza como lo quería Don Bosco. Un regalo especial fue la piedra bolivianita, enmarcada en una cruz de madera, signo de la riqueza mineral y humana de Bolivia. El sábado 23 de septiembre visitaba la ciudad de La Paz, primeramente la Universidad Salesiana, presencia ubicada en la populosa zona de Achechicala, donde le recibieron las autoridades académicas y cientos de estudiantes y docentes. En esta ocasión ha estado presente también el nuncio apostólico en Bolivia, Monseñor Ivo Escápolo, el padre Telian Corona, rector de la Universidad. El encuentro con los universitarios salesianos dio inicio con un momento de oración inspirado en el pasado evangélico de las bodas de Cana. Y naturalmente a todo el cuerpo que hoy ha hecho posible esta magnífica universidad. Quiero firmar una vez nuestro compromiso de ser iglesia, y en cuanto a iglesia, estar presentes en este campo de la educación a nivel universitario. Por la tarde visitó el Colegio Don Bosco de La Paz, primera casa salesiana de Bolivia, fundada en 1896, donde los alumnos de los diversos colegios salesianos de La Paz le recibieron al compás de música autóctona. A los jóvenes presentes, Don Pascual habló sobre la figura de Santo Domingo Sabio, presentándolo como modelo a imitar. Posteriormente, se encontró con los salesianos de La Paz, estando presente también Monseñor Jesús Juárez, obispo salesiano del año. Ante ellos, habló sobre los motivos para la elección del tema próximo del capítulo general, y sobre la necesidad de renovar en cada comunidad salesiana la pasión apostólica enraizada en la centralidad de Cristo y su Evangelio. El rector mayor, Padre Pascual Chávez, ha recorrido la Bolivia salesiana, nos dejó un mensaje de amor y entrega a Dios, inspirado en el aguinaldo para el 2007, y de vocación hacia los jóvenes, que es tema del próximo capítulo. Don Bosco entre nosotros, en esta tierra que soñó y que recibió con los brazos abiertos a su noveno sucesor. Celebraré tu amor todos los días, celebraré tu gran misericordia, celebraré tu gracia inmerecida.